Hombre tú, hermoso. ¡Suscríbete al canal! Esperamos que nos ayude a través del canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y así te salen de los solidarios. Y aquí a las gracias. Y, aquí vamos a después, vamos a ver cómo es el frío del Bordeaux. Hay muy buenos días. Vamos a hacerlo. Solo vamos a hacerlo, y va a hacerlo, Juan 8.36 ¿Qué dice la caja? Con la caja que noslizamos Porque la caja está en el trabajo Se cobró la caja Con el dinero Me tocó el dinero Te lo he escrito Pero... Ah, pero la caja hay Vamos a ver ¿Cuál es el nombre de ustedes? El tratamiento de la familia es un poco de agua, pero no hay nada de agua. Aún el tratamiento de la familia, no hay nada de agua. Pero no hay nada de agua. O sea, el tratamiento de la familia de los otros, pero el tratamiento de la familia. y después de la primera vez que nos gustan las cosas, nos estamos viendo en el camino de la humanidad. Por favor, si nos desplazamos a la humanidad, nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, pero a las próximas, a la gente dice que no es una locura, no es una locura que nos ayuda en todos los órganos. en Egipto. Entonces, como nosotros hablamos, nosotros hemos hablado de Israel, que hemos hablado de Egipto y el faraón nos han hablado y 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 nos han hablado que nos han hablado y nos han hablado como quieren los bandidos y los hablan que nos han hablado que nos han hablado y nos han hablado de Egipto en Egipto y en Egipto y la tabla de Egipto en Egipto Capítulo veintiséis, verso dos. Hech albat Abraham. Hech albat Isaac. Pero kusiti chnitvan batelta egiptoe. Vinal. 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 Si está uno. Vinal detayó silal. Dibunaka hastig ti Abraham. Ti bohne. Vinal. Hech al shalung. Ti Abraham. Bata Egipto. que estábamos con el Espíritu de Abimelech. ¿Qué es la historia de Abraham? ¿Qué es el versículo de Isaac? desarrollar este tipo de abuelo. Cuando se dice a mi hermano o no, si no que pide 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 Si se conoce a mi hijo y a mi hijo. Verso 3 Si te coge la mente, lo ves a mí, haces cosas que no te cuento. Si te cuento la vida, si te cuento la vida, si te cuento la vida. Esto hace mucho la palabra Jesucristo. Ahora yo creo que no estaría con la palabra Jesucristo. Ahora es la palabra. ¿Verdad? Este es el ayuntamiento para mí. Ahora voy a ver el Salmo 1.1 hasta los 3. La palabra Jesucristo. Hacer bien el malo. Hacer bien el malo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo comenzamos? Es carnecedor para la Biblia que nos dañe en un lugar de alojador. Cuando nos damos la goma, nos damos la goma de las manos. Cuando nos damos la goma de las manos, nos damos la goma de las manos, que nos damos la goma de las manos. ¿Cómo se tomó el truco? Pero ¿Cómo la gente se supone? ¿No sacrificó los unos nietos? En mi censo, hay que hacer que me gane. El truco, me hagadado. Pues a nivel 3,0 horas. ¿Por qué? Y quizás ya se me repartió y me dijo. Todos son en que cuando le gustan. ahora los versos 2 si no hay un metal, o si no sea un metal de portadores, si no hay un metal de portadores, si no hay un metal de portadores, cuando lo hacen es un metal, no hay un metal de portadores, 5. 6. Succur. 10. 10. 11. 11. 12. 16. 18. 17. la gente se va a hacer el tiempo. ¿Qué es eso? A veces se va a hacer algo. A veces se va a hacer algo. Mi gente se va a hacer algo que no se va a hacer algo. Mi gente se va a hacer algo que se va a hacer algo. no hay nada que hacer, no lo digo, no lo digo. Siempre se hagan mucho mal en el mundo. No, no, no si no, no. No, 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 no. Si no, 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 no. En cuanto a la palabra de la palabra, el pronóstico que los tesoros de la palabra, y el pronóstico que al ser que con la palabra, el sonido de su palabra y que es el ángel. Miren los Salmos 1,1 al 3, por lo mejor. Cuando se me refieren, algunas cosas me duermen, las cosas me dan. pero no me hubiera faltado porque no me hubiera faltado. Pero no me hubiera faltado nada más que el pavido de Pablo en de Romanos. según Pablo está capatel de Roma capítulo 6 y su verso 16 el abril si chichalvotikun si chichalvotikun anamimu anshanaik tibosho xukta jujuntale mimu yukonshanaik timbu cho chochun' pikti smantale timbu chochun' pikti kusichale csakomikmeta mossoviliun mikhala chun vapes mantal timmulile bayun smossovinuutu timmulilnè ya sata chachamu yukunu hai acacchun vapes mantal tikusillekikne tikusitukikne csakoyalekilbatele shtukimbatela chiela que se le da ayer. ¿Qué es lo que se le da ayer? ¿Qué es lo que se le da ayer? Porque es que yo me voy a ir a Israel y yo me voy a ir a Ejipto. Es que yo me voy a ir ayer 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 la historia. Yo, 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 del batiz te heo que es el caso de que el que se acabe el leheta leheta ios ven tarot tipo ucchua a cancha chunbe de dikusi chale mihalas conmetic te kusil lehkique lehkile tuk te mihalas conmetic te chopole vocal toki con el公io. El que puede ser el que es el que se llama. Los que es el que lo hagan. Los que se hacen el que la gente tiene. Los que están las malas. ¿Es que no hay que estar en cuenta? ¿No? 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 El 17. 17, ¿no? Ya habéis hecho la imaginación. Si nosotros nos ponemos todo lo que estáis, no es un buen video. Si nosotros nos ponemos todo lo que estáis, no es un buen tiempo. Si no, ya no, ya no. 18, ¿no? ¿Cómo nos ponemos todo esto? Entonces nos vemos en el próximo vídeo. Después vemos que nosotros les已经 venimos de esto. En el mundo nueve pasado, tenemos que acceder a nosotros y nos animarlos. En el verso 20. Se trata de la nuestra vida la educación en nuestra país a la noche. Se trata de la vida y los niños no quieren perder el tiempo. Se trata de la la vida y el niño se haces en la vida. Se trata de la vida. Cuando se sientan la vida. Se trata de la vida. La vida es la vida. Pero si se trata de la vida, el niño los lo haces. V PARA NOS HONES. Se trata de la vida en la vida. Entonces, una vez más bien, nos han estado en Israel, y, por lo tanto, nos han estado en los últimos años en Egipto. Hemos estado en la época de las mujeres. ¿Has dicho, qué te lo haré? Yo pienso que se ha hecho en la época de la muerte de los hombres, porque las mujeres se han estado en el tiempo. que le dice Hametz Hambez Hamz Melon que le dice que el faraón que el deshazón de Israel que le dice que le dice mucho que le dice que le dice el exodo capítulo 3 y su verso 18 de Moisés las túnes Dios túnes de Moisés porque es lo que está en el diálogo de Israel China te lo dice de Moisés Moisés va a estar en Egipto y China te lo dice el faraón y el deshazón y el deshazón y el deshazón en Egipto de Moisés y el deshazón y el deshazón y el deshazón y el deshazón ¿Ve dedicar al Egipto algún ejemplo en Egipto? Dere vinden al Egipto ¿En Egipto es Israel o Egipto? esta leyendo si el nombre de nuestra ley, nos vuelve a su nombre, o solo pero si el nombre de nuestra leyendo no, a su nombre son muchos un día que la leyendo llegará a la leyendo para los gobiernos ¿Vie a malek chal? ¡Xobá el Dios de los Hebreos! ¿Y esto te dice? ¡Dios! 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 ¿Dios? Entonces Digo, hermanos Adiós Dio, Dios, ¿Dios? 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 y juventud por iglesia y que es lo que es suyo, por lo que es la que es suyo estructurado por la que es mi contenta, por eso suyo es en el cual es mi feo bipolar Entonces Pero si dijo que Dios contó, el farao Díganos que tu vayas a la pez en las escrituras No es esto, no tienes. No tienes una pezada. No tienes una pezada. Cuando te cuelos hablan, nunca lo traes. No tienes una pezada. Dijganos que tu vayas al pezada, de Israel. Entonces, ¿está bien? en el mundo. Por eso, el mundo no se ha visto en el mundo, pero en el mundo se ha visto que el mundo se ha visto en Egipto. El mundo se ha visto por eso el mundo se ha visto en Egipto. Estas son los que se han visto en Egipto, como se han visto todo el mundo. Las de las no son nuevas en Egipto lo que es Jamehetis Topeja, Jamehetis Mantalú. Ahora, El Avil, Cushalti Yalbatik, de 10.8, Éxodo, capítulo 10, Verso 8, Al Idias 8, Yú undi Éxodo, segundi Moises, Tatekta Ikel, Cushalti Tatekta Ikel, Oisha subokol, Tatekta Ikel, Tatekta Ikel, Tatekta Ikel, Oisha subokolik, Yú Mashiach keti Plaka, Tatekta Ikel, Tatekta Ikel, Tatekta Ikel, Tatekta Ikel, es decir, que no se lo hagan en Israel. Pero que la viven con sus pasos, con sus chal. De que Moises de que Aarón la hecha chino, oye, y los coplan. Ya que ya han ganado el pueblo, ya que ya han ganado el pueblo la gente que está en Egipto y la gente que está en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Mucho de la gente que está en el mundo. En el mundo que está en el mundo, la gente que está en el mundo. pero si se trata de un chiquito el faraón es un chante que se trata de un chiquito los faraones representan los que se han se han se han se han y el marco de chile ¿y si? el marco de mi chave está en el barco pero de mi amor si le estás en el barco de mi marco el barco de mi marco si no te está en el barco que no se le dieron a la iglesia, que no se le dieron a la iglesia, que no se le dieron a la iglesia. El faraón de Egipto es el faraón de los faraones. Por eso, muchos de ellos están en la iglesia. Muchos de ellos están en la iglesia. Los faraones de Egipto están en la iglesia. La iglesia se ha vuelto a tirar a los señores del jardín. Los barcos tienen que esperar a los señores a las iglesia. Por eso, la iglesia dice que nunca han sido una iglesia de Egipto. Que nunca han sido un controlador. Es decir, tu lo es un poquito más rápido, lo va a pasar, ¿no? y la voy a pasar de lo que yo, no me voy a pasar. Me dejadlo y en la caraca, lo voy a pasar, y dejadlo de también, peor de no me voy a pasar, cuando me quiero levantar la caraca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así, te lo amas porque te lo amas. Entonces, ¿Vas a ti? 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 Si es así, Hay un buen traje que es una montaña. Pero ya hay un traje que es una montaña a los colitos, ¿Vas a ti? Hay un traje que es una montaña. Yo quiero que veas. Ahora ustedes vayan a los colitos. ¿Ya? ¿Van a los colitos? Ahora ustedes vayan a los colitos. Hacemos al nuestro colegio para los carros les van de correr, el ba o el ba o la ba o el 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 ba. ayer sólo te vamos a ir a esto que la gente trabaja aquí y así no se trata con ello segundo se dice este se dice pero se dice pero si lo haces, no te perdones nada. Ya lo aprendes, aquí lo recuerda, la vida que tú no quieres. Exodo 20, versos 10. No te pierdas la vida, tú no te perdas nada, tú no te pierdas nada, Y yo no te pierdas nada, tú no te pierdas nada, tú no te pierdas nada, o el Shbie, por ejemplo, por ejemplo. Si chicas las personas, las personas que viven en el templo, ni yo tenía un oceano o himself y que le dijeron, a los muñes, le dijeron a un saludo. Pero yo también lo de ellos, nuestros hijos, otros niños, vamos a ver si no les hicieron para que vean el tiempo. El intenso era necesario No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Y abuelo con las aves, con los dos que le dieron a los miedos, cuando le dieron al Abraham, los que le dieron a los miedos y le dieron a los miedos, se le dieron a los malos que estaban malos en el mundo. Eso ahora no como todos, no son malos que se les agradecen en el mundo. de que de abajo vale que pero ya como tan le ha hecho una bolomita ya como y que va a ser danista baila y que va a ser y que va a ser y que va a ser entonces 10 os manda la histótica ética verso 25 Moisés Zelagiar este Moisés Zelagiar va a y que va a ser por恐端 que no puedes obtener el malhesto son los tiradores que te hacen el derecho de indeseo es un poquito que no te va a decir es que no hay nada es que te diga yo no tienes que decir no sé porque te diga es que te digan no te digan no te digan entonces yo te digo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sacrificio de Egipto, ¿no? ¿Vale? Y cada uno se dice que todo el día con mi hermano, y yo te voy a ir a casa con mi hermano. ¿Qué es eso? ¿Y después de qué? Hoy en el día de Hechos 16.31 Hoy en el día de Pablo. Pero este es el que nos ha enseñado. Pero tienes que ayudar para que no nos dé nada. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no nos va a pasar? Aseguramos. Ya no nos va a decir, ை y y y y y y y Pero no es así, no es así, no es así. No es así, no es así. Escocia que ya está en las áreas del mundo. Así que llega a su mente. La doctrina que no es como para a su vida y que no es como para a su vida y ya no es como para que no la vayas a su vida y a su vida, que no se ayude y no se ayude. ¿No? Me chico que pasa el macho Me chico La primera de Samuel 24 15 La primera de Samuel 24 15 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué me dice hoy Mucho más canso y estamos ¿Qué tal? La primera de Samuel 24 Y aquí ¿Qué tal? Quien está siempre Quien está mejores Pero ya no El tiempo Quien está Y Tienes que no Mira Mira Hoy ¿Por qué no se ha eso? No se ha eso y no ha pensado en casa. De nada, la vida es un espacio. USE OLSA lo que trabajaba ¿Eso que era un sueño? De todas las cosas bien, era la meta. ¿Vo a que tuve que abierta la vida? La vida era una gran forma. Lamentablemente la vida es un sueño. de ti chan de hacer vieto junio silica cuento me dijo un tasele ahora escucha el bón es ya que tal las cosas que hicieron cuando llegan a los faraones de los faraones de Egipto los faraones de los faraones de los faraones Más para ti, bueno, para esta chica va a la van a estar aquí, pero como que la chona voló, Miqueas 7, 6. Que la vil Miqueas capítulo 7, verso 6. Qe que que la Hallelujah es lo que no hay de manifiesto. Alicare me, Muxchulmes mantal malistope. Alicarebe, Skontrein malismé. Alicarebe, Schopoel cooptam malismé alibi. Beldha alelne, con trama le viñe keli ansta khupeh yudnay khali yalámsnishnishnabey oteynooshtay yudnay malis kontra hecha hata yon don javati fara hundah takbeh yudnaskandich aqalotike takbeh yudnay hatkante hlomjpate hlomu yuke takbeh yudnay solil sokem khupeh yudnay he teh ok toh kujntikmabu tks wees hllom tek Decidri kujntikmabu tksh meirel kujn'skitedch neě number Даже nsejpe p hocih que no se le hagan. Como es el libro de Ruth, no se le hagan. No se le hagan. Así que no se le hagan. Porque no se le hagan. Pero si no se le hagan. La verdad es que no se le hagan. No es la verdad. No es el libro de Ruth. Claro. No es la verdad. No es la verdad. la gente tenía Chambal. pero los otros lugares, ¿verdad? el mundo era muy suave. El mundo está muy suave. Pero si no era un grupo ni de las alianzas. Los otros, ¿verdad? las oraciones se atreven antes de hablar del mundo. ¿Por qué las personas se atreven? Ya tenían los ojos de las oraciones. ¿Por qué la gente no se atreva en la ley? ¿Qué es lo que se llama el Israël? un tiempo que se escucha, ¿no? Si te has escuchado, ¿no? ¿No? Mucho gusto hacerlo para recibir a tu familia. No te lo escuchan, no es lo que te lo escuchan. Si te lo escuchan, otra historia escucha bailar cada día. ¿Escuchas? hoy escucha el batán y entonces batné madimuquil alibale pero jabtirrut vichil alibal cosilajyal tu bujala lumale te tachlumale nanak ti bujwa adyosay ha tahta diosinan bujwa tekelumale ha tahta tekelumale nanak bujha chame techichamek Esto es lo que está pasando. Tecum, rut, yitzvokos, chiquitismes. Paso que no hay nada. Hachapolimuchakpayileg. Tecum, rut, yitzvokos, chiquitismes. para ti que se gale el tachandik xcut batikaba un corte nájichi botico ole muscolar pero bueno Kusichkutik Abol batik chichetik Tukabano mil Echol salun Kankes batik tabik Kankes batik Tukatik Ahora Mucha va a cuenta Kankes batik Efesios 4.14 Kankes batik Kankes batik Efesios 4.14 Laokshalaskopla Un matito Vikitis no pendiken Kankes batik 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 de los 11.22. Es decir, uno no dice un 7. José es tuve Egipto. Pero no hay que ver, para muchos de los que se han equivocado. ¿Por qué no hay que ver? El hombre muy bien. Aún el hombre, 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 el hombre. Jesús dijo que nunca te llegas a Egipto. No te llegas a la mente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dios te bendiga. Gracias por ver el video.